En el marco de un foro celebrado en Washington, el Departamento del Tesoro valoró la cooperación con la Secretaría de Hacienda de México contra el lavado de dinero como un modelo que desea replicar en otros países. Hemos instituido varias iniciativas que nos permiten trabajar conjuntamente con nuestras contrapartes mexicanas, incluido el diálogo estratégico desde la Embajada de Estados Unidos en México. El subsecretario estadounidense del Tesoro, Daniel Glaser, participó aquí en un foro sobre el combate a las finanzas ilícitas, junto con el subsecretario mexicano de Hacienda, Fernando Aportela. Ahora realizamos operaciones conjuntas y ya hemos tenido éxitos, como el desmantelamiento de organizaciones de lavado de dinero y el enjuiciamiento de las personas responsables. Asimismo destacó entre los éxitos el intercambio de información entre las aduanas de Estados Unidos y México, así como con bancos foráneos y el cruce de información sobre el movimiento de dinero en efectivo en la frontera. Tenemos una agenda amplia, hoy hemos tenido, aparte del foro que tuvimos en el Winston Center, reuniones con otras autoridades dedicadas que atienden estos temas aquí en los Estados Unidos. Tenemos una agenda hacia adelante de identificar de los cambios, de estar muy al día, de compartir información, de hacer mejores, se señalaba, de hacer mejores formatos para poder procesar la información de manera más rápida. En todo eso estamos trabajando y es una agenda que sin duda seguirá. Durante el foro al que asistieron diplomáticos y funcionarios, Aportela y Glaser coincidieron en que la meta común es mantener al sistema financiero libre de la intromisión de flujos ilícitos. Nosotros hemos tenido la buena fortuna de encontrar en nuestras contrapartes americanas gente dispuesta a trabajar, a tenernos confianza mutua, a avanzar en temas que son delicados y complicados y en ese sentido lo que hemos venido logrando desde los cambios de leyes, iniciando con la ley de lavado de dinero en 2012, pero luego las reformas adicionales, las que hicimos en la reforma financiera, la lista de personas con problemas en términos de delitos de lavado de dinero, todo eso ha logrado esta buena comunicación. Durante su visita a Washington, el subsecretario mexicano de Hacienda se reunió además con el área internacional del Departamento del Tesoro y firmas de análisis. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.